Música Sé que volveré a querer que un nuevo amor conseguiré de nuevo Pero a nadie podré querer después de ti Y sé que yo feliz seré que en otros brazos estaré de nuevo Que al olvidarte a ti todo cambiará en mí Que nunca más sentiré así Dicen que volveré a reír, que tendré ganas de vivir de nuevo Que alguien quiera el corazón que rompiste en dos Pero, ¿cómo podré yo amar de nuevo? Si yo estoy sintiendo aún amor por ti Dicen que volveré a reír, que tendré ganas de vivir de nuevo Que alguien quiera el corazón que rompiste en dos Pero, ¿cómo podré llamar de nuevo? Si yo estoy sintiendo aún amor por ti Si yo estoy sintiendo aún amor por ti Si yo estoy sintiendo aún amor por ti